Mi vida ¿Quién quedó? Ángela De ti, nadie lo puede negar con mis ojos De ti, salir del hotel esa tarde y entonces comprendí Llamadas a horas extrañas sin explicación Te amaba, estaba tan ciega, siempre te creí Te vi Llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos Sentí Mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo desecho Así, llena de vergüenza llorando de pena por ti Y al abrir la puerta dijiste te quiero Y entonces morí Qué ganas de escupirte la cara, qué ganas de arañarte con ganas Qué ganas tengo de herirte, sabías que te amaba Qué ganas de escupirte la cara, eso dio lo que siente mi alma Es tan amado el veneno, te mataste por la espalda No ¿Sabías? Te amo Mi vida Ángela He descreído, ojito conmigo, te doy tanta confianza Mucho cuidado, ya me sé tu pasado, de tanto que hablas me cansas No tendrás suerte esta noche, ni mañana Solita vine, solita vine, solita me voy Me traigo el suelo cuando imagines lo que te doy Solita vine, solita vine, solita me voy Te has confundido, aunque engañe mi destino De todas soy la más tranquila Ay, Carmelo, no me mueves un pelo, ponte al final de la fila No tendrás suerte esta noche, ni mañana Solita vine, solita vine, solita me voy Me traigo el suelo cuando imagines lo que te doy Solita vine, solita vine, solita me voy Oh, 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 oh Solita me voy Que buscas, que quieres encontrar, que historia quieres inventar Esa idiota ya no está Ya no quieras no, ya no quieras no, ya no quieras no Ya no quieras suplicar perdón, ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Que buscas, que quieres encontrar, que historia quieres inventar Esa idiota ya no está Esa idiota ya no está Para todo el país Para todo el país Ángela Sabias Sabias que te amo No empiezas no está No empiezas a quitar la camisa No vas a quitar la camisa No vas a convencerme Como siempre Se ha roto la camisa Se ha roto el espejo de tu vida Se ha roto el espejo de tu vida Para sentirte un dios Para sentirte un dios omnipotente Para sentirte un dios omnipotente Fuera esclava encadenada a una cama Un autómata sin sueños y sin alma Pero esto se acaba Fuera Fuera Hoy mi fe Hoy mi fe te condena Fuera 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 de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Yo no quiero nada Fuera De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo un extraño y yo Te amaba tanto, tanto Tanto, tanto Música Sabias Que te amo Mi vida Mi vida Sé que no quieres hablar Ni siquiera comentarme No sientas que me haces daño No creo que seas cobardes Sé que lo bueno dura poco Sé que te sientes enterrado Como un loco Pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor No podrás amarla No podrás besarla Cuando estás con ella Algo te hará falta Sentirás mi aliento Río por tu espalda Ojalá tus manos fueran al tocarla No podrás amarla No podrás amarla Ni podrás besarla Cuando estás con ella Algo te hará falta Morderás tus labios Sangrarán de rabia Solo tendrás culpas negras En el alma No recibirás Nada al abrazarla Porque no podrás Porque no podrás Hacerle el amor Música 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 Sabías Que te amo Para todo el país Mi vida Mi vida Mi vida La reina Música El me mintió El me mintió No me amaba Nunca me amó El dejó que lo adorara El me mintió El me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su vanidad El me mintió De todo el amor Que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Otra más Que lo amaba Mentiras Todo eran mentiras Los besos Las rosas Las falsas Las maldicias Que te estremecian El me mintió El me mintió El me dijo Que me amaba Y no era verdad El me mintió No me amaba Nunca me amó El dejó que lo adorara El me mintió El me mintió El me mintió El me mintió Ángela Ángela No puedo comprender Y me cuesta creer Que tú mi amiga tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era Que él era Mi locura Que él era Mío 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 Solo Mío Trampa Tú me hiciste Trampa Y yo creía Que eras tú Mi amiga del alma Quemé mis manos Por ti Y ahora me toca Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí En tu maldita trampa Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya mi alma Eres fría Silenciosa Calculadora Amiga traidora Amiga traidora No hace falta Que tú ahora Quieras explicarlo Inexplícame Este amor Ya está hecho el año Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Quiero morirme Quiero morirme ahora Sabiendo de que tú Mi amiga la traidora Se queda con los besos De labios que eran míos Tan míos 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 Solo míos Trampa Tú me hiciste trampa Yo creía Yo creía Que eras tú Mi amiga del alma Quemé mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí En tu maldita trampa Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya mi alma Es fría Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta Que tú ahora Quieras explicarlo Inexplícame Este amor Ya está hecho el año Amiga traidora Lisb before Separate Tuh Arisabe Arisabe Arisabe